No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo he sacado de esa caja Yo no puedo hacer estas cosas ¡Arta! He encontrado algo en la caja militar que te vas a cagar ¡Un maxiín! ¡No, no, no! Para, 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 vale, vale, quieto Vale, como sabéis, Mafia Rusa, en el anterior vídeo, el ejército ruso nos mandó una caja militar Y este genio se la ha llevado y no me ha dejado Necesitamos conseguir esa maldita caja, así que hay que salir por aquí, cien por cien No podemos salir, pero claro, esa puerta cien por cien sabemos el código Pues por favor, salimos, hay que conseguir la caja cien por cien El fin es imposible, bro Cien por cien ¡Nueve! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Hay que buscar la caja por toda la cárcel Vale, pero la caja que puede haber No lo sé Vale La policía justamente está, uno, por aquí Está la policía, no sé, con una chica de... Tranquilos, chicos, hay que encontrar la caja ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buscarla! Otro policía justamente por aquí, hay gente por allá Y la cosa es que necesito a Mafia Rusa ¿Qué cosa se hace con una maldita? Me... no entiendo ¡Blo! ¡Salva! ¡Fala! 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 Mafia Rusa, por favor, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal ¡Pam! 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 Sobre todo para superar a Cristian Honaldo Para unirnos a la Mafia Rusa La familia más potente de todo YouTube ¡Viva al máximo! Para que yo esté un maldito corazón Y nosotros consigamos salir justamente de aquí ¿Crees que Gabriela, nuestra abogada, sabrá dónde está la caja? ¡Claro que debes saberlo! ¿Gabriela? ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Sabes dónde está la caja? ¡Entra! 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 ¿Sabes dónde está la caja militar? ¡Tenemos que hablar tú y yo a solas! ¿Cómo que a solas? ¡A solas imposible! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¿Por qué? ¿Por qué solo contigo? ¡Solo contigo! ¡Hazme caso! ¡Arta! ¡Que estás tramando a los dos! ¡No estamos tramando nada! ¡Tengo más diez que voy a ferrar en la cárcel! ¡Mira con lo que voy a decir! ¡Lo entiendo! ¡Pero vale! ¡Pues vamos a hablar tuyos! ¡No, tío! ¡Estoy tramando a los dos! ¡Que no estamos tramando a los dos! ¡Vale! ¡Las cosas que vosotros tenéis que meter en la celda! ¡Porque si no cantamos demasiado como que todo el mundo estamos de... o sea, fuera! ¡Vanquilo! ¡Tengo un plan! ¡Si me pongo esta corra pensarán que soy policía! ¡Entonces me dejarán salir de la cárcel! ¡No! ¡No! ¡No pensarán nada! ¡Va! ¡Mete dentro! ¡Va! ¡Métete! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡A ver, Gabriela! ¿Qué es lo que estás tramando? ¿Por qué tenemos que hablar tú y yo a solas? ¿Por qué? ¿Dónde está la caja militar? ¡Tú lo sabes cien por cien! ¡No lo sé! ¡Tenemos que hablar a solas! Hay que encontrar la caja cien por cien! Si en esta sala no está, hay que salir por ahí Escúchame, yo creo que Arta y Gabriela están tramando algo O sea, no puede ser que la abogada y Arta por la cara estén... Yo también estoy tramando algo... ¿Pero qué dices, bro? ¡Levántate ya! ¡Levántate! ¿Están encerrados solo en un cuarto? 1. ¿O tiene algo que ver con el tema de la cárcel? 2. El Fiki Dance 3. El Cruzadito Vale, paso, o sea, de verdad que paso, paso contigo Vale, vale, vale 3. El Cruzadito Necesitamos conseguir cien por cien lo que es la caja Mira, si está el policía aquí hablando con ellos ahora mismo Necesitamos conseguir la caja abrir al cien por cien ¿Es eso? Para asilo después, en todo momento, es como tú Uuu, me gusta con los diarios ¿Me puedes explicar cuánto tiempo lleva encerrado en la cárcel este loco? 2 semanas ¿2 semanas solo? Eso es mentira, eso es mentira ¿Cuánto llevas aquí? ¿Cómo harta? Tenemos que hablar los dos solos Vale, vamos a hablar los dos solos, pero claro, por ahí no podemos salir Pero sácalos de aquí al menos, ¿no? Hay que abrirlo esto a cien por cien, porque es que por ahí no podemos salir porque se está el maldito policía aquí ¿Cómo salimos de aquí, Gabriela? ¿Cómo salimos de aquí? Es que esto... Por la cara se acabó de abrir, yo no entiendo absolutamente nada, Gabriela tiene literalmente superpoderas Oye, oye, escúchame, oye, oye, escúchame, dame un cojín nuevo aunque sea porque me lo ha pisado, es que no para de jugar con ellos Sí, toma, pero dame lo nuevo, que me lo ha pisado este loco, tío ¿Cómo es esto? No sé, pero creo que parece esto algo de electricidad, ¿no? Hay un monstruo de cosas, a ver si está la caja por aquí escondida, que el policía ha podido esconder la caja por todos lados Pero la cosa es que necesitamos salir, aquí no hay ninguna puerta extra, solamente justamente aquella y aquella que está donde el policía Y si entramos para allá, Gabriela, ahí, máxima seguridad A mí esto me da mal rollo, eh Ya, bueno, ya a mí también sinceramente me da bastante, bastante mal rollete ¡Wala, wala! ¿Qué mal rollo? Bueno, mira esto ¡Dios! 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 Sí, pudo haber una salida bastante, bastante ¡Está bien! ¿Pero qué estás haciendo, tío? ¡Estás loco! ¡Déjalo en paz! ¿Ves que te he dicho que me los cambies? ¡Mira, qué ringo! ¡Más nutrimento, cabrón! ¡Dios! Escúchame, por favor, ¿me puedes quedarme a los cojines? Es que mira que hace con el cojín, no me quedan más ¡Dios! 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 Pero la cosa, ¿dónde vamos a dar la zona? ¡Dios! Vale, por favor, por favor Vale, perfecto ¡Genial! A ver lo que hay aquí Sí, la verdad es que huele ¡Bua! Huele súper... Vale, perfecto ¡Bua la luz! Para fiaros a 45.000 likes en este vídeo mínimo Todo el mundo suscrito, ya sabéis, Gabriela Que es lo que tú querías hablar conmigo a solas ¡Para ti, tío! Niño ya Pues si, me da igual Me traes uno nuevo, aunque sea ¡Turar, tu dar! ¡Píllalo! Píllalo Cógelo, cógelo Es que no sé si... Pero cómo no me vas a decirme si hace un minuto estaba diciendo Ya, ya, ya Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir No sé, no sé, no sé Abrila, por favor Por favor, dime Dime lo que es Dime lo que tanto te cuesta Es que es algo ilegal Como que es algo ilegal Escúchame, legalmente yo no te puedo sacar de aquí No puedo, no lo tendrías, no puedo sacarme ¿Cómo que no puedes sacarme si eres una abogada? Sí, pero legalmente no puedo Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si legalmente no puedes? Tenemos que conseguir la caja, ¿vale? Vale, ¿y qué es la caja? Creo que en esa caja hay cosas que nos pueden ayudar a salir Y mal no entiendo, me acabas de decir que tú siendo abogada No nos puedes sacar aquí legalmente ¿En serio? Legalmente no puedo Es la ley, la ley es lo que dice Pero yo tengo 17 años, soy menor de edad No me puedes sacar a mí, al menos después de sacar a Taki Es muy complicado Tardaríamos días o meses Si quieres salir aquí, sí que podemos Si quieres salir ahora, no Si, quiero salir ahora, quiero salir ya Si queréis dormir, sin cojínos ni sin cojines Pero yo siento de los cambios, ¿vale? Pues paso, venga, pues vete a tomar por culo un rato Venga Estamos siempre igual No me dejes de hacer nada, no me dejes de hacer nada No me dejes de hacer nada Es que no tenéis ningún respeto, ¿eh? ¿De qué? ¿Deberías coger? Entonces me estás diciendo Que al final voy a tener razón Y que voy a tener que tomarme toda la justicia Por la propia mano, ¿no? Me encanta Pues sí Entonces hay que encontrar la caja Pero la pregunta es ¿Cómo encontramos la maldita caja? Hay que buscarla No sé, me pueda informar Con los policías, lo que sea Vale, ¿tú te sigues, entre comillas Ligando a González? Sí Vale Es lo único que puedo hacer Porque es que no veo otra salida Entonces, ¿por qué no hablas con él? Bueno, porque te lo tengo que comunicar Vale, pero lo que no quiero que pase Escúchame Mira, vamos a ir donde haya más dudes Para que tú me entiendas Pero que te pido que me cambies el cojín Sí, así Cámbiame el cojín y ya está, ¿no? Sí, cámbiame el cojín Ramírez, tú puedes Ahí, ahí está Ahí, ahí Es que te lo juro, tío Que parece esto una broma ya ¿Una broma? ¡Mi vida sí que es una broma! Paso, tío ¿Qué hago yo? Lo que yo no quiero Es lo que pase el otro día Que os tuve que hasta separar yo Porque el pavo Lo que no quiero que pase Es que tú Estáis con el pavo ahí Y que te haga que venir yo A separaros a muerte No, tú no te haciera que es Yo me sé defender Ya, pero que yo me siento mal Gracias por defenderme Yo me siento mal Porque es normal Ahora mismo lo único que tienes que hacer Es preguntarle a González ¿Dónde está la caja? Y qué es lo que tengo que hacer yo Para conseguir la caja ¿Vale? Vale Brota ¿Sabes dónde está el poli? ¿Sabes dónde está González? He salido con Alberto Que estaba gritando y liándolas Y se la llevó a una sala De yo qué sé Cáula, le chico Necesitamos conseguir Vale, vale, vale Vale ¿Hola? Madre mía Hay cosas aquí Un poco más 18 Editora, por favor Consura todo esto Porque es que la verdad es que Gabriela se está quedando con una cara a cuadras Así que tal no suscribirse Para superar Cristiano Radio Vamos a estar Vale, estar aquí Están aquí Nunca, nunca me he metido ahí Te lo prometo ¿Qué quieres, preciosa? Ven Ven Vale, yo tengo que esperar Vale, vale Vale, vale Siento, silencio Siento, silencio Vale, que se cierre la puerta Perfecto Siento, silencio Siento, silencio ¿Qué quieres, Rodrigo? ¿Que me des la caja? No lo tengo Ufff Algojor, si miras la caja Tenemos la cinta En el país Mira, de la cinta ya me importa una mierda Lo que me interesa es que os peáis de mi puta cárcel, ¿vale? ¿Te importa una mierda? Me importa una mierda Por favor, abandona mi despacho ¿Por qué le importa una mierda? ¿Dónde está la caja? No sé dónde está la caja ¿Dónde la caja? Pues yo tampoco lo sé ¿Cómo? No entiendo nada Necesito rápidamente irme por aquí Necesito abrir esta celda Perfecto Eh, luz, luz Por favor, luz Vale, aquí tenemos todas nuestras cosas Como ya sabéis, mafiaros El que me he cambiado a la ropa del ejército Sí, ¿qué lo sabes? No Sí ¿No está aquí? Pues no sé No sé dónde está la caja Podemos llevar más bien, ¿no? Ah, no te quieres llevar bien, ¿eh? Siempre me he querido llevar bien Siempre Fírate de mi puta despacha No te quiero ver Fírate Y ahora simplemente necesito Pirarme justamente por aquí Por este túnel ¿Vale? Para que no nos vea Vale, rápido Vale, silencio A ver, nos podemos llevar bien Vale Yo, 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 yo Gabriela Esto es lo que me refiero Que no quiero que pase Ahora me viene el tepona, ¿verdad? Pero antes de que me mandamos a la mierda Es que es un maldito cerdo, tío Es un cerdo ¿Qué? ¿Me vas a dar información? ¿Sobre qué? A ver, yo no soy una chica abogada Que se acaba de sacar la carrera Ajá Quiere hacer bien este caso, ¿vale? Muy bien Vamos, vamos Mirada Quinta, ¿eh? Ya me estáis empezando a cansar ¿Dónde encuentro esta carta? ¿Qué pasa esta? No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde está tu tía? No sé, soy yo la que no sé nada Tú sabes las cosas Pues muy bien Te quedas aquí, tranquilita Y en silencio Gabriela Escúchame ¿Y tú qué haces aquí ahora? En eso no habíamos quedado No habíamos quedado en eso ¿Dónde está la caja? No he escuchado pero tiene mucho Está la caja Quiero saber dónde está la caja Y no la encuentro No te ha dicho ni dónde está la caja No, no me ha dicho nada Escucha, es que ahora ya no sirve ni lo de ligar Ya no quiere nada Ah Estaba tanto rato Rechazando ya Sabes perfectamente que la acabamos de cagar ¿No? Bastísimo Porque si ahora no tenemos ningún compinche en la cárcel Pero bueno Da igual Ponte el abrigo que hace mucho frío Y hay que mirar dónde está la maldita caja 100% No puede estar en la celda No puede estar en la lavandería Porque hemos buscado Por lo cual No, Gabriela Que no Que no Que no Que no Que no Que no Coge todo Y hay que buscar Entre la enfermería Y la armería Donde puede estar la caja ¿Tú crees que puede estar en la armería? Vamos a buscar Y como no me encuentro A ver Es una caja grande Puede estar Muy visible a la vista O sea Es la pistola de matar a alguien ya No, no, no No, no Eso es una maldita pirada Aquí tenemos una caja fuerte Que no hay absolutamente nada Como veis Huele fatal Por lo cual Hay que irnos de aquí Máximamente rápido Vale Este es el túnel Básicamente de mi celda La cosa es La verdad es que esto da Muy mala pinta No sé si tú has estado por aquí ¿Qué quiere aquí? ¿Alguien desangrado? No, no, no Es que debajo de la cama No creo Vamos Sinceramente Este lugar da Yo no te recomendaría Que entres ahí ¿Acabas de escuchar eso? ¿Qué higones? Estás escuchando Vamos a esperar Que se calmen las cosas La cosa es que La caja es que puede estar Por cualquier lugar ¿Qué mal rollo da esto? Por Dios Es que No sé Es como una cosa roja Súper extraña Tiene hasta una lavadora Estoy lleno de colchones Es que puede estar En cualquiera Porque es el pavo ¿Qué grande es esto? El policía lo ha escondido En cualquier lugar Puede haberla escondido Pero claro ¿Pero dónde? Porque tiene que estar Yo creo en una caja fuerte No puede estar en una caja fuerte Porque piensa que la caja Es enorme de por sí Pero a lo mejor Tiene una más grande No creo O sea, es enorme Literalmente la caja ¿Veis la foto? Es literalmente enorme Es enorme Yo si fuera un policía Yo la escondería En mi despacho Vamos a mirar Vamos a mirar El despacho 100% Ahora no ha abarrado Silencio, sí No está por aquí No está por aquí No está No está La cosa es ¿Dónde? No sé Es como un desván No sé ¿Se puede ver algo ahí? A ver ¿Esto? Gabriel es esto Gabriel es esto Lo tenemos ¿Qué es esto? Gabriel es esto Lo tenemos Hay que saber dónde está Ahora mismo Lo contado es que está gritando por ahí Sal, 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 sal A ver, Gabriel ¿Qué estás pensando? Y sabiendo que eres una novata Me gustaría contar que... ¿Esto es tu padre? Coño, va a ser mi padre Es el antiguo director de la cárcel Está bien ¿Está bien en qué? Todo, o sea... Chulo Mira, te voy a dar un consejo Porque me has caído ¿De acuerdo? Y te voy a contar esto Porque me has caído bien ¿De acuerdo? Lo primero No intentes ligar con los policías Te va a ir mal Con ese gato ¿Me entiendes? Lo segundo Has de aprender de las hostias Que te metes en la vida ¿Sabes? Pues ya ves Estar en una, dos, tres, cuatro, cinco veces El preso No es muy normal ¿Sabes? Que un cliente como el tuyo Como Arta Este... Yo también no puedo controlar Lo que es esa amiga Vale Pero no es normal Y tú Intentando hablar con él Él está diciendo No, no es mi abogada Y tú No, sí, no, no Soy su abogada Joder Me estáis volviendo loco Hay que tener un poquito de coherencia 17 años Me importa una mierda En la edad que hay más Hay que tener un poquito de consistencia De coherencia En sus palabras ¿Me entiendes? Lo único yo es la verdad Él no Dices tú la verdad Cabrera me está traicionando Mira, no voy a meter en cosas de niños pequeños Ya he hablado de lo que tenía que hablar con Arta Ya hemos tenido un buen trato Un buen pacto que hemos hecho Y no tengo tiempo para cosas de niños pequeños Así que Hazlo que es este despacho Luego hablamos con de arcilla Pero yo ahora me piro Muy bien Vale, pues, ¿qué pasa? Hay que llegar No, no se ha pillado Hay que llevar la caja 100% No, para otro No, para otro Hay que pillar la caja 100% Y llevarla a mi celda 200% Porque incluso No sé si la llevamos a mi celda O la llevamos a otro lado A otro lado A otro lado 100% Porque no sé lo que está pasando Al loco este estaba pegándole No lo sé Pero Gabriela Vente por aquí Porque literalmente Yo creo que A la celda Es imposible llevar Una caja así de grande Déjala aquí Imposible, Gabriela Aquí hay una maldita cámara Que es que nos está apuntando Bastísimo En la celda Creo que no hay ninguna cámara Y llevarla a la celda 100% Uf, es que pesa mucho, ¿verdad? Yo te lo juro que te ayudaría Es que tengo la cámara Ya lo veo Vale, necesito que tú vayas por aquí Y yo voy a meterme por el túnel, ¿vale? Y nos encontramos ahí Vale Vale, vamos a meternos por aquí A mi celda Gabriela Tienes la caja Perfecto Perfecto, perfecto Voy a cerrar esto por si acaso Ábreme, ábreme Y te metes conmigo ¿Cómo se va? Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Ya está, perfecto Perfecto, perfecto Métete conmigo con la caja Métete conmigo con la caja Perfecto Y si viene el policía Tenemos rápidamente una salida Súper, súper rápida Pero la cosa es que hay que abrir la caja Aunque bueno Aquí tengamos La cámara creo que está rota Porque todas las cámaras Todo, es como un bolso de narnia ahí Saca de una herramienta o algo Otro fresca Eh, así, ¿tú crees que la vamos a poder abrir? La cosa es que, wow, es que lo han pegado perfecto No, no, no te preocupes que Espérate Hombre, que si lo tenemos, chaval A un ruso nunca le he superado Oh, bueno Espérate, espérate, espérate Segunda Perfecto La manta, si la ponemos con cero Justamente así No nos va a ver absolutamente nadie Vamos a ayudar rápidamente a Gabriela Vale, tú pegas Yo, yo, yo lo sujeto, eh Perfecto, o sea, perfecto No se ha quedado perfecto Pégalo como sea Literalmente lo he pegado súper, súper mal Pero bueno, no pasa nada Sigamos viendo lo que hay en esta maldita caja Wow Acabáis de ver esta puta locura Eh, hay unas cosas ilegales que hemos visto Pero primero tengo que enseñar esto Is Army Ábrelo a ver la carta que nos tiene preparados Espero que absolutamente todo el mundo ya se haya escrito Pam, 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 pam Para reventar a Cristiano Ronaldo Porque esto no lo vais a ver en otros canales Vive al máximo mafia rusa ¿Tú entiendes algo de aquí? Sí No entiendo esto O sea que todo lo que hay Dentro de la caja Cien por cien Nos va a librar Así que hay que empezar A abrir la caja Pero ya empezando a sacar cosas Que realmente sirven para eso No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acabo de sacar No, 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 no No, 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 no Esto no es ¿Qué cojones? Es una escopeta Es una escopeta Ya sé que es ilegal ¿Y cómo no me han enviado? Es ilegal Yo no puedo hacer estas cosas Ya sé que es ilegal Pero yo qué puedo hacer No he elegido yo esto Pero bueno Vamos a dejar la escopeta Justamente por aquí No way No way Hay unas jodidas balas Hay balas Hay balas Junto con el traje También me enviaron balas Buah, cada vez se está cayendo más y más Y esto Así que hay que darnos prisa Hay que darnos prisa Saco, saco, saco Más balas Se nos acaba de reventar Se nos acaba de reventar Se nos acaba de reventar Problema Ya está Vale, perfecto, perfecto A mí esto no me gusta Es un jodido cargador Es un jodido cargador Y ya te digo yo Que es totalmente imposible Que este cargador Sea de este arma Así que 100% Hay alfa Sácalo, Gabriela Sácalo, sácalo Y creo que son las armas De mi maldita casa Si no me equivoco ¿Qué eres que hagamos que eres tú? ¿Matar a la gente? ¿Cómo? Vamos a matar a la gente ¿Qué haces? Antes de sacar el cuarto arma La verdad es que yo Ahora mismo estoy flipando Con todo lo que está haciendo El ejército ruso por mí ¿Pero tú por qué tienes contacto Con el ejército ruso? La cosa es que a los 18 años En Rusia Todos los hombres Van al servicio militar Obligatorio O sea que la mili ahí Es todavía obligatoria Y el caso es que en diciembre En menos de un mes Tengo que acudir a Rusia Para presentarme al ejército Y a lo mejor Tengo que estar ahí un año Así que Me sacaran de la cárcel Donde a lo mejor Puedo estar 20 70 80 90 Un millón de años Pero bueno Me tocará hacer un año de mili Y a lo mejor No podré publicar vídeos en YouTube Ni absolutamente nada Pero bueno Da igual mafia rusa Ahora mismo ese no es el caso Vamos a pelearlo absolutamente todo Para seguir aquí Divirtiéndonos Y absolutamente todo Y vamos a sacar La cosa más peligrosa Y más toche Que vais a ver en este vídeo Y Gabriela Personalmente Creo que te voy a dar La razón De que tú puedes sacar El jodido Acá De la maldita caja Efectivamente chicos Son las armas De mi casa No sé qué es lo que quieren hacer Con esta locura Pero es que no podemos utilizarlas Porque no creo que sea legal Que una abogada Mate a unos policías Y no vamos a matar Absolutamente a nadie Ganas tengo la verdad Hombre Ganas al González 100% La cosa es que esto Solo tenemos que enseñar A ver lo que quiere de esto Por lo cual Hay que salir Por este túnel Cuidado Vale Vamos vamos Con cuidado Que es muy estrecho Cuidado Ábreme la puerta Que yo literalmente voy Ahora mismo Con un jodido Arma por una cárcel Bro Bro Chavales Mirad lo que tengo What the fuck Bro ¿Quién tomando esta arma? En la caja grande En la caja del segundo vídeo Llevaba esta maldita caja Tócala Tócala Toma 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 Dios ¿Pesa o no pesa? Estamos locos Claro que pesa Bro Escúchame Yo tengo que utilizar Esto para salir de la cárcel No No vamos a disparar a nadie O sea Simplemente hay que intimidarles Toma Yo llévatelo por aquí Esto nos lo quedamos nosotros Sí Simplemente es para la información No Tú no Tú menos Tú menos Pero bro Lo mejor de todo Es que la celda Literalmente está abierta ¿Quién? El pasillo Está lleno de humo Mira